muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el día de hoy tuvimos varias acciones cayendo con fuerza hoy le traigo tres de ellas que de hecho hay una de ellas que está cayendo más de un 15 por ciento una caída bastante fuerte vamos a estar echando un vistazo a estas tres compañías desde el punto de vista técnico fundamental para ver si están a buen precio luego de estas caídas o si no ver a cuáles serían los precios más razonables para invertir como siempre desde el punto de vista fundamental nos vamos a estar enfocando en supervalio o valor intrínseco luego vamos a ver las evaluaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo si no vamos a comenzar empezamos con intuit esta es una compañía del ámbito tecnológico específicamente aplicaciones financieras las acciones cayendo más de un 8 por ciento luego de su reporte de ganancias hay que decir que el reporte de ganancias no creo que haya sido tan malo es verdad que la expectativa de crecimiento para el resto del año se quedaron por debajo de lo esperado además que uno de sus principales productos turbo tax reportó un millón de clientes menos de lo esperado pero en términos generales tuvo un crecimiento de más de doble dígito y se espera que este crecimiento continúe el resto del año piense que incluso después de esta caída sigue un 30 por ciento las acciones por encima de software value o valor intrínseco así que es una compañía que ya venía con unas poblaciones demasiado alta estamos hablando también de una compañía muy grande 170 billones de capitalización de mercado esta es una compañía además que dentro de sus productos están algunos que son líderes en su sector por ejemplo quick book es un software que se usa mucho en el ámbito de la contabilidad tenemos también credit karma que se usa para las finanzas personales y también tenemos a turbo tax para preparación de los taxes lo que vendría siendo los impuestos en eeuu como lo comentaba la compañía ya tenía unas valuaciones demasiado altas estamos hablando de un ratio precio ganancias de 55 piense que es un 41 por ciento por encima de su sector ratio precio venta por encima de 10 muy caro también y ratio precio flujo de caja por encima de 30 así que a pesar de esta caída la compañía sigue cara piense que financieramente muy sólida mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo ha dado un retorno sobre capital invertido de más del 20 por ciento en los últimos 10 años lo cual es excelente y ha sido capaz de aumentar a sus ingresos sus ganancias y su flujo de caja así que estamos hablando de una compañía muy buena con valoraciones demasiado altas podemos ver aquí como le decía que se sigue esperando un crecimiento de más de doble dígito en el futuro estamos hablando de un 12 por ciento de incremento anual en las ventas 21 por ciento de incremento anual en las ganancias por acción y más de 15 por ciento de incremento anual del flujo de caja es decir que es una compañía que se espera muy buen crecimiento en el futuro podemos ver aquí como en la gráfica se ve todo este rally alcista que tuvo la compañía que la llevó a estas valuaciones tan altas también podemos ver que ya se encuentra bastante cerca de la media móvil de 200 periodos si le gusta la compañía no sería una mala zona para una primera entrada pequeña eso sí la estrategia que siempre es dollar cost average ir comprando poco a poco hasta que llegue mucho más cerca de los 400 dólares donde los 437 dólares tenemos super value o valor intrínseco sería un poco paciente con la compañía todavía el rci y le queda margen de caída todavía tiene recorrido bajista hasta la media móvil de 200 periodos así que tal vez esperaría algunos días a ver si da una entrada tanto en la media móvil de 200 periodos como el rci en sobreventa vamos a pasar a la siguiente compañía si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comodidad siga creciendo continuamos siguiente compañía word day cayendo en el día de hoy más de un 15% según una buena caída luego de reporte de ganancia al igual que intuit el reporte de ganancia no fue tan malo se quedaron un poco por debajo en las estimaciones de crecimiento para el resto del año también pero el problema es que venía con una compañía ya demasiado cara fíjense que incluso después de una caída del 15% todavía está un 41 por ciento por encima de super value o valor intrínseco según el modelo del disconca flow que nos compara los flujos de caja futuro se ve un poco mejor pero igual sigue siendo un 30 por ciento por debajo de su free value o valor intrínseco el principal producto de esta compañía está destinado a la administración de los recursos humanos en una compañía hay que decir que es una compañía relativamente grande 58 billones así que a unos precios más bajos tal vez se pondría interesante por el momento sigue con valoraciones muy altas vemos aquí si comparamos el precio de la acción con las ganancias que genera tenemos un ratio precio ganancias de casi 40 que sigue siendo alto un ratio precio ventas de 7 y un ratio precio flujo de caja en 26 es decir que la compañía sigue con unos unos ratios financieros un poco alto aunque hay que decir que luego de una caída del 15 por ciento ya se ven unas evoluciones mucho más razonables de antes de la caída vemos que se espera un crecimiento anual del 14 por ciento en ventas casi 40 por ciento en ganancia por acción y más de 15 por ciento en flujo de caja así que también es una compañía que se espera muy buen crecimiento en el futuro pero por ahora se sigue viendo un poco cara vemos por otro lado como rompió con fuerza la media móvil de 200 periodos ya la compañía tiene el R6 en 23 puntos así que podemos decir que ya está muy sobrevendida en caso de esta compañía yo esperaría un poco más abajo también me da la impresión de que puede seguir cayendo sigue con valuaciones altas fíjense el fair value acá en 162 dólares las acciones en 220 todavía si le gusta y quiere hacer algunas compras sería solamente compras pequeñas porque todavía tienen bastante margen para seguir cayendo tenemos una zona de resistencia anteriormente resistencia ahora se convirtió en zona de soporte en los 206 205 dólares tal vez aquí sería una zona interesante para hacer algunas compras pero como le digo la compañía sigue un poco cara vamos a pasar a la siguiente los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestros servicios discord los brokers que usamos para inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos siguiente compañía una compañía china net easy cayendo más de un 4% en el día de hoy exactamente un 4.5% esta es una productora de videojuegos bastante grande 58 billones de capitalización de mercado super value en 157 dólares es decir que las acciones están un 74% por debajo de super value o valor intrínseco lo cual me quiere decir que la compañía está muy barata esto lo vemos en los ratios financieros fíjense que está cotizando un ratio precio ganancias de 14 extremadamente bajo ratio precio ventas en 3.72 bastante razonable si la comparamos con el crecimiento que se espera que lo vamos a ver en un momento y el ratio precio flujo de caja bastante cerca de 10 así que como les decía a unas excelentes evaluaciones financieramente también muy sólida mucho más activos que pasivos mucho más activos que dedo a largo plazo el retorno sobre capital invertido superior al 15% en los últimos 10 años y ha sido capaz de incrementar sus ingresos sus ganancias y su flujo de caja todos estos números están en yuanes chinos así que eso también hay que tener en cuenta vemos aquí que también da un dividendo excelente 2.83% de dividend yield el payout ratio recuerde que este es el por ciento de las ganancias que se destina a pagar dividendos del 27% bastante bajo así que tiene bastante margen para aumentar los dividendos y de hecho en los últimos 10 años ha multiplicado más de 6 veces el dividendo así que también para acompañar de dividendos no está nada mal vemos aquí que también se espera muy buen crecimiento en los próximos años más de 8% de crecimiento anual en ventas más de 9% de crecimiento en ganancias por acción y más de 4% de crecimiento en flujo de caja así que es una compañía con buenas evaluaciones buenos fundamentales y buen crecimiento futuro además que da un buen dividendo por fundamentales la compañía es una compra bastante clara hay que tener en cuenta el riesgo de invertir en las compañías chinas fíjense como desde el punto de vista técnico rompió este triángulo simétrico recuerde que el triángulo simétrico puede romper al alza como a la baja tiene la misma probabilidad y en este caso rompió a la baja hay una cosa a tener en cuenta las veces anteriores que le hemos visto en la parte baja de este triángulo simétrico ha sido con el RSI en sobreventa y fíjense como todavía el RSI está en 36 puntos que me quiere decir esto que la veo con margen de caídas todavía la compañía como vimos está muy barata tiene muy buenos fundamentales así que si le gusta para largo plazo y entiende el riesgo de invertir en China yo creo que ya está para ir comprando pero también como vemos el RSI tiene margen para seguir cayendo así que tal vez podríamos ser un poco más precavidos y esperarla un poco más abajo vamos a pasar a cierre del video como pudimos ver en el video de amigos en términos generales son 3 compañías de mucha calidad en el caso de Intuit, Net y World Day cayeron mucho luego de su reporte de ganancia no fueron malos los reportes de ganancia pero ya venían con unas valuaciones demasiado caras las compañías Intuit cayó más de un 8% World Day cayó más de un 15% creo que ambas compañías todavía siguen un poco caras así que sería paciente con las mismas en el caso de NetEasy es totalmente diferente las compañías chinas han estado cayendo durante las últimas sesiones ya venían muy sobre compradas NetEasy tiene unos fundamentales excelentes da buen dividendo se espera buen crecimiento en el futuro el único problema que tiene que es una compañía china pero la verdad que si le gusta yo la veo ya a precios de compra porque se veía muy barata según sus valuaciones recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con feines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido del canal se puede suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo pueden dejar un comentario repondo 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo en la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Marinvestor Tool y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos curso de análisis técnico fundamental, opciones financieras comparto con ustedes todas las compras y ventas que hacemos para los portafolios tenemos grupos exclusivos de Discord y mucho más contenido muchas gracias y nos vemos en el próximo video Chau! 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 ¡Gracias!